El sábado hay una convocatoria que se inició a través de las redes sociales en donde varias madres ya dieron el presente para estar acá, para hacer una protesta justamente en contra de esta actitud de las dos mujeres policías que tuvieron con esta madre de 22 años. Claro que sí, Germán, porque darle la teta a nuestros hijos es un derecho, debería haber más espacios adecuados para que pudiéramos hacerlo de manera tranquila. Pero como todavía no los hay, sentarse en una plaza es un buen lugar para dar la teta, ¿sabes? Porque posiblemente esta mamá salió del banco porque no estaría cómoda, porque habría mucho ruido, porque no tenía donde sentarse, y esta mamá buscó un lugar tranquilo para darle la teta a su hijo, porque es muy importante ese instante, porque es sublime ese momento en el cual le das de comer a tu hijo y lo estás amamantando, ¿sí? Y es un derecho propio, el de la mamá, y es un derecho del chiquitito. Queríamos contarte que el municipio de San Isidro en las últimas horas se expidió a través de un comunicado, obviamente pidió que se arbitren las medidas para abordar esta denuncia que hizo la joven, recordó que la policía local de San Isidro, llamada policía local, tanto como las comisarías de San Isidro, dependen del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, por lo cual el municipio de San Isidro solicitó a las autoridades provinciales que investiguen sobre esta denuncia que ha trascendido en las últimas horas. Además, ellos obviamente reiteraron su compromiso de colaborar y que se llegue realmente a determinar qué fue lo que sucedió y repudiaron cualquier acción de las fuerzas de seguridad que atenten contra las libertades individuales o que excedan el uso de autoridad, como pasó en este caso, ¿sí? Finalmente dice textualmente, el municipio de San Isidro considera el amamantamiento en vía pública un acto que de ninguna manera constituye algún tipo de contravención o falta, ¿sí? Y además recuerda que el Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro fue certificado por UNICEF como hospital amigo de la madre y del niño para promover la lactancia y el compromiso obviamente de fomentarla. Esto es textual de parte del municipio de San Isidro. Volvemos en vivo mientras vemos imágenes hermosas de mamás dando la teta a su bebé, Germán, uno de los actos más lindos que te puede pasar, si sos mamá y si sos mujer. Y los vecinos naturalmente enojados, ¿sí? Por este episodio tan repudiable. Subamos ahora a Lorena, que también es mamá de tres hijos, me decía. ¿Qué pensás de toda esta situación, Lorena? Y no, la verdad que es algo insólito, no lo pueden hacer. Porque ¿cómo le van a decir que no se puede dar el pecho en la calle? O sea, vos tenés el nene, no le podés irte a tu casa para darle el pecho. O sea, ¿a dónde se vio eso? La verdad que es algo muy injusto. La verdad que es algo muy injusto.